El director departamental de educación de Cachabamba señaló que existen cuatro casos sospechosos de coronavirus que afectan a estudiantes de una unidad educativa de Quillacoyo, razón por la que determinó aislar a todos sus compañeros mientras se realizan los análisis para confirmar o descartar que tengan esta enfermedad. Es familiar de una persona que llegó de Italia, está con síntomas de coronavirus, con tos, temperatura, hasta tiene algún sangrado y lamentablemente ya son dos a cuatro estudiantes que están afectados. Por su parte el secretario de desarrollo humano de Quillacoyo señaló que el personal de servicio departamental de salud activó el protocolo de seguridad correspondiente y que médicos se trasladan a los domicilios de los niños para realizar las pruebas correspondientes. No hay todavía síntomas en los estudiantes, por eso mismo hemos remitido todo esto hacia el hospital Benigno Sánchez para que ellos puedan coordinar con el CEDES y puedan venir a hacer la evaluación correspondiente. Remarco que por medidas de seguridad se realizará la fumigación de la unidad educativa, por lo que se suspenderán las actividades educativas.